Te amo Te deseo Yo no sé Es lo que espero al portarme con mi idiota Yo no sé Lo que pretendo, solo quiero besar tu boca Yo no sé qué es lo que espero Yo no sé, pero te quiero Yo no sé Porque este miedo se transmina entre mi alma Yo no sé Porque lo siento, solo quiero acariciar tu cara Yo no sé por qué este miedo Yo no sé, pero te quiero Yo no sé Pero este estúpido e inseguro ya te extraña Yo no sé Pero este tonto reprimido ya te ama Yo no sé Pero este idiota devaluado Y nuestro torpe enamorado Ya le haces falta Yo no sé Yo no sé Porque este miedo se transmina entre mi alma Yo no sé Porque lo siento, solo quiero acariciar tu cara Yo no sé Porque este miedo Yo no sé, pero te quiero Yo no sé Yo no sé Pero este estúpido e inseguro ya te extraña Yo no sé Pero este tonto reprimido ya te ama Yo no sé Pero este idiota devaluado Este imbécil torpe enamorado Ya le haces falta 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 Ya le haces falta